Lo escuchaban después de la conversación, estábamos hablando justamente de ese tema de el asilo y una segunda opción. Y hoy día les queremos recomendar a nuestro abogado asociado Sanabria y Asociados. Ellos están ubicados en la ciudad del Doral en el 9851 North West y la 58 calle Suite 103 en la céntrica ciudad del Doral. Ellos son expertos en todo lo que es el tema de inmigración. Si usted está en un proceso de asilo que lleva tiempo y no tiene respuesta, puede usted tener una segunda opinión completamente gratis llamando al 305-922-9995 o visitando abogadosanabria.com, abogadosanabria.com. Porque recuerde que su estatus migratorio es la tranquilidad y lo que le va a garantizar de tener ese sueño americano. 305-922-9995 y quiero mencionarles que el abogado Sanabria tiene un challenge, un reto, ¿verdad? El Sanabria 50 Challenge que le está dando el 50% de descuento a todas esas personas que ya están listos para hacerse ciudadanos y ellos los pueden ayudar. 50% escuchen, querida audiencia, si usted está listo para hacerse ciudadano, no pierda la oportunidad llamando al 305-922-9995 o visitando abogadosanabria.com. ¿Qué te parece este reto, John? Bueno, yo creo que todo, mira, lo más importante es de que cuando tú vayas a donde un abogado, a una persona que te va a asesorar, yo siempre he dicho que hay tres personas importantes en la vida de una persona aquí en los Estados Unidos. Uno es el médico, otro es el contador y otra persona es el abogado. ¿Por qué el abogado? Porque el abogado, tú todo esto es de leyes. Para poderte moverte en este país tienes que caminar sobre las leyes que existen porque eso es lo que ha hecho grande esta gran nación. Entonces, uno de los primeros retos que uno tiene es el proceso de inmigración, el tener una legalidad. Entonces, tienes que buscar a la persona indicada. Si tú no encuentras a la persona indicada, tú no puedes ir donde una persona. Por ejemplo, si tú vas donde un mecánico y ese mecánico de antemano te dice, mira, te voy a cobrar 2.000 dólares por repararte el aire acondicionado y que ahí mismo se los tengas que dejar, no. Tienes que buscar una segunda opción porque a lo mejor llegas a la otra opción. A lo mejor están dando en el lugar adecuado, o sea, en el punto del problema, pero a lo mejor es más económico. Entonces, para eso es bien importante que tú tengas, en el dado caso de lo que es inmigración, que tú puedas ir donde un abogado para que te brinde confianza porque vas a poner en sus manos tu estatus. Hay personas que pueden llevar y el futuro. Entonces, si una persona de antemano te cobra o de antemano no te da la información que tú quieres buscar solamente cuando te haga el pago, qué bueno ese reto que el abogado Sanabria tiene para que las personas puedan ir y escuchar una opinión y como dice él, una segunda si tú quieres o una tercera hasta que tú te sientas confortable. Eso te da credibilidad. Claro que sí. Eso te da cuando tú entras en la página de él de sanabria.com, tú vienes y tú puedes encontrar que te dice él, si tú no te sientes conforme, pues regresa. Claro. Si tú quieres venir, vuelve. Y todas las consultas son gratis. Correcto. Entonces, eso es bien importante porque incluso lo que te estoy diciendo, si tú te encuentras en el internet y tú buscas en la página del internet y tú quieres ver quién es la persona y ver todos esos reviews tan grandes que tiene, entonces eso te da seguridad que una, dos, tres, cuatro personas te digan que esa persona es buena. Así mismo. Y hoy estamos...